PR promotora de eventos y espectáculos los espera el próximo sábado 8 de marzo a partir de las 8 y 30 en Hacienda Restaurant bajo el oficio del doctor Aldo Cotrina que le presenta el Rumbón de Rina celebrando el Día Internacional de la Mujer y con maestro de ceremonia quienes habla Pepe Ramírez y recuerda si vas a hacer tus tazas, Aldo Cotrina los espera